Y llegó el chavón Impresionante Omar Rojas Vámonos buenas noches Y llegó el chavón Impresionante Omar Rojas Vámonos impresionantes Oscar y Joria Amor, amor, amor Impresionante Un sonido fan noventa y siete Impresionante Omar Rojas Una cumbia educada Impresionante Ánimo señores Llegó la paña papi Y llegó el chavón Pania noventa y siete Impresionante Omar Rojas Esa noche Para la bella año en el depinto Quitando sus ricositos De la salsa Y diga su pluma mucho dinero Buenas noches Impresionante Omar Rojas Bania Impresionante Impresionante El sonido platanico mi Paña noventa Para Albino Mejía Y Dilla Impresionante Omar Rojas Impresionante Para el Lucas de la Pérez Para el Lucas de la Pérez Que nos acompaña El famoso Toler Y el Banaco Toda la fleximanía Almas vacantes El malo y el bocano chicles Famoso Calibar Para Daniel Hugo y el panqué Las almas vacantes El famoso Mosco Y Dilla Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Se oiga Faña noventa y siete Para Berti Ramírez Rodillos hermosos La van la visión Y Dilla El chico Bania noventa y siete Para el famoso Piedras Que nos acompaña Impresionante Omar Rojas Faña noventa y siete Sonidos de San Pite Esta noche Toda la banda San Francisco Con flag Apoyando a la Fania Organización y parte Figue Y Dilla Impresionante Disco móvil de Mayar Y sonido América Buenas noches Impresionante Omar Rojas El chamaco el nuevo San Pite Para quien se le está Como siempre con la Fania Impresionante Omar Rojas Añiles de Pino Y sus ricos hijos de las almas En el caso Y el amor son dinero Para el abecedor Ya te quiero Que quiere estar Ya yo te quiero Impresionante Omar Rojas Suavecito, suavecito Impresionante Esa noche Toda la banda tortilada De gobierno de Spinoza Para mi chamato Brayan Con los escolias de su gente Impresionante Omar Rojas El famoso Frías En Reynosa, Tamaulipas Y que me cansa Impresionante Omar Rojas Impresionante La manches Voy a quedar como mi compadre Impresionante Omar Rojas Esta noche Para el 9 de 7 Todo el barrio 34 Esta noche con la Fania El Juan Hijo Para Chano y su sucio León 34 Impresionante Omar Rojas Para mi chamato Cus y Gus Como siempre con la Fania Alvino Mejía Alvino Mejía Banda no reciente Banda Banda y suerte Animo señores Impresionante Omar Rojas Esta noche Impresionante Impresionante Omar Rojas El impresionante El impresionante Sonido Alvino Mejía